Vieja viola, garufera y vibradora De mis tiempos de parranda y copetín De las tantas serenatas a la lora Que la dueña de mi cuore y patrona del bulín ¿Cómo estás? De abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de canto ¿Quién te ha oído sonar? Papa y melodios No dice que sos la dueña de mi pobre corazón Es que la ola se va Y la fama puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó hoy Hoy solo quedan recuerdos De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me vaya yo ¿Cuántas noches bajo el brazo de la zurda? Por cubrirte del sereno te tapé Y por más que me encontrase bien en curda Conservándome en la línea De otros curdas te cuidé Si los años de la vida me componen Y la suerte me empuja Y la suerte me empuja a encarrilar Yo te juro que te cambio las bordonas Me rechiflo del escabio Y te vuelvo a hacer sonar Es que la gola se va Y la fama puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo, todo se acabó Hoy solo quedan recuerdos De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me vaya yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Aven!